Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que pasaba en la Cámara de Diputados, donde cuando no estuvieron a los gritos, ya nos cuenta más Rocío. Es un caso bastante complejo Luis, todo comenzó cuando la diputada Katia González comenzó denunciando que es víctima de infamias de un ataque por parte de un sector del Partido Colorado, y dijo que específicamente tres diputados del Partido Colorado no los identificó, están trabajando en la elaboración de un libelo en contra de ella para pedir su pérdida de investidura, y dijo que para eso están recurriendo a un hombre que tiene vínculos con una arenera. Ella tiene un conflicto en particular con este hombre porque ella dice que estuvo trabajando con los vecinos que denuncian a la arenera porque la arenera está afectando sus viviendas. Ella dijo que este hombre la amenazó y le dijo que iba a violarle, que fue concretamente la amenaza que recibió ella por parte de esta persona, y pidió que de una vez traten su pérdida de investidura y que alguien haga algo por defenderla. Escuchen la denuncia que hacía en la sesión. Dice que me va a desnudar y que va a sentir placer al hacerlo. Quiero saber si a sus hijas, a sus madres o a sus esposas un sujeto viene a decirle que le va a desnudar y que va a sentir placer. Esa no es una cuestión para tomarla en serio. El tipo me puede desnudar y el tipo puede sentir placer al hacerlo. Y nadie dice nada en este país. Este sujeto amenazó y amenaza con violarme. Y ninguna autoridad está haciendo nada. Si mañana me pegan un tiro, si mañana simulan un asalto, si mañana se me rompe una uña, es responsabilidad de este sujeto. Y es responsabilidad del ministro del Interior, del comandante de la Policía Nacional y del presidente de la República del Paraguay, quienes están enterados. Bueno, fuerte la denuncia que hacía. ¿Y cuál fue la reacción después de esto? Varios diputados se solidarizaron con ella en la sesión, entre ellos Celeste Amarilla, que también dijo haber sido víctima de agresiones verbales en la Cámara. Ella en concreto dijo que fue víctima de abuso verbal en la Cámara y que la Comisión de Equidad y Género no hizo absolutamente nada. El tema es que justo en ese momento pasaba delante de ella la presidenta de esa comisión, la diputada colorada del Pilar Medina. Vean lo que pasaba en ese momento. Yo fui abusada de palabra dos veces en esta Cámara y la Comisión de Equidad y Género no se dio cuenta. Ahora les cuento que es el momento, colega. ¿Puede repetir, diputada? ¿Puede repetir, diputada, con responsabilidad? Burra te puedo decir lo que no es un abuso ni un acoso. Presidente, presidente, ella me agrede y usted no escucha. Yo no le estoy hablando al pleno en general. No entendí muy bien, Rocío. Pasaba la presidenta de la Comisión de Equidad y Género y ¿qué le dijo a Celeste Aparilla? Sí, Celeste denunciaba que ella fue víctima de abuso verbal en la Cámara y allí la diputada le gritó vos abusas de nosotros todos los días, de todos los presentes acá, le dijo. Y es por eso que Celeste le dice que ella no sabe el significado de la palabra abuso y la trata de burra. Más adelante amplió también sus expresiones con respecto a la capacidad intelectual de la diputada del Pilar Medina y le dijo que ella no era la responsable de sus limitaciones intelectuales, que la culpa de esto tenía nuestro pobrísimo sistema educativo del que es responsable el partido colorado al que ella pertenece. Escuchen también la respuesta que le da del Pilar Medina a la diputada Celeste. ¿Y esa modificación puntual? ¿Qué le escuché a los colegas? Oñenbo balegua, oñenbo pituca, oñen ecua, lañen ecua, la soco, oñen a aco, y me apeteña, a to'yupé, querida amiga. Y eso sin tener en cuenta que seas mujer. Diputada, un ratito, diputada, diputada, un ratito. Diputada, por favor, usted está pidiendo orden, no vaya a gritar, por favor. Pilar Medina, diputada Pilar Medina, por favor.